Es un día de fiesta para la ciudad de Santa Fe porque comienza una de las obras más esperadas y más importantes para los vecinos de toda la ciudad, pero sobre todo para zona norte, para este sector que ha sufrido tanto con lluvias no tan intensas y ni hablar cuando además hay mucha intensidad. Este es el desagüe espora que llega hasta primero de mazo al este, así que es el desagüe que va a permitir desaguar todo ese sector de Facundo Subiría que se llena de agua y que demora cuando la lluvia es muy intensa, varios días en irse. Es la cuenca, diría, más importante porque viven unas 70.000 personas aquí. Llega hasta Calle Gorriti que también va a trabajar mejor por este desagüe. Es una propuesta que hizo el presidente, ahora presidente Macri, cuando estuvo de campaña en Santa Fe, dijo que si él ganaba iba a hacer esta obra, ni bien comenzó la gestión, enviamos el proyecto, se hicieron los trámites y los análisis técnicos y se licitó, se adjudicó por debajo del presupuesto oficial y con una inversión de 200 millones de pesos hoy está comenzando la obra. Son 4 kilómetros para que uno advierta la importancia, que prácticamente cruzan toda la ciudad desde el primero de mayo hasta Camino Viejo Esperanza, termina en un gran canal bajo tierra de prácticamente 8 metros de ancho por 1 metro 20 de alto, a 4 metros de profundidad, o sea que requiere una obra muy importante. Y de Camino Viejo Esperanza termina en el reservorio atrás del hipódromo. Cuando llueve y el río está alto, por supuesto, además vamos a tener que sacar como siempre el agua por bombeo, para lo cual están las bombas en el oeste de la ciudad. Como decía, es una obra muy importante que además nos va a permitir hacer cordón cuneta y otras mejoras ya definitivas en el pavimento, porque siempre decimos, primero hay que hacer el desagüe y luego el pavimento, ¿no? Como se hizo en la ciudad, como Facundo Subiría, por ejemplo, que se hizo la obra de la avenida sin el desagüe correspondiente, que era este, y por lo tanto la avenida se transforma a los días de lluvia en un río y la gente no puede ir a trabajar y los chicos no pueden ir a la escuela. Estas son las obras que hay que hacer. No se ven cuando están terminadas, el desagüe queda enterrado, pero los vecinos no son tontos y se dan cuenta de la importancia que tiene para mejorar la vida de todos y para tener una ciudad más preparada. Vos imagínate lo que significa el desagüe del Camino Vijo Esperanza, solucioné el tema de Facundo Subiría, porque yo también lo he vivido, porque tengo un familiar que a veces cuando quieren ir a salir, la lluvia no lo permite. Es una obra impresionante. Vamos a darle tiempo al tiempo y van a ver ustedes qué importancia va a tener esta obra. Gracias.